Un paso doble Vamos arriba, acá tiene que llevar a cantar 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 Que viva España, la vida tiene un plazador y España es la hermosa Que bonito que es el mar del literario, la costa brava y la costa del sol La salada y el fondantlo me emocionan, porque en sus plazas hay vida y hay color España siempre ha sido y no será, que se rompa a eso sin igual Por eso yo ya quiero estar, que viva España y siempre la recordará Que viva España, la gente canta con la voz Que viva España, la vida tiene un sabor y España es la hermosa Por eso yo ya quiero estar, que viva España y siempre la recordará Que viva España, la gente canta con la voz Que viva España, la vida tiene un sabor y España es la hermosa Que viva España, la gente canta con la voz